El Gobierno Municipal de Siguatanejo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, hace un llamado a la ciudadanía a tomar medidas de precaución por el paso de la tormenta tropical Beatriz. Si vives en zonas de alto riesgo, es importante que sepas que los refugios temporales de mayor capacidad del municipio son el Auditorio Municipal, el CONALEP, la Escuela Primaria Juan N. Álvarez y la Escuela Secundaria Luis Guevara Ramírez, además de 21 refugios alternos. La Dirección de Protección Civil y Bomberos está a tu servicio, llamando al 55 434 53 y 55 475 51, y desde tu celular, marcando 116. Tu bienestar es nuestra responsabilidad. La protección civil es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Gracias. ¿Qué es el wrap? Si te salientes, te salientes, te salientes, te salientes, te salientes, te salientes, te salientes,